Tenemos que demostrar y atraer la afición de nuestra parte con nuestro juego. Un equipo intenso, agresivo, porque si queremos tener el balón tenemos que recuperarlo cuanto antes. Mi filosofía es tener un grupo muy fuerte y asumir que es cada uno dentro del equipo. Ganar. Guañar. Ganar. Vamos a ganar. No me hacía un camino. Guañar. Y para guañar, te necesitamos a tú al estadio. Te esperemos. Te esperemos.